Vamos con una niña que nos llenó de mucha alegría poderla ver, es un el Tribunal Constitucional, es uno de los videos más visitados del canal de YouTube. Veamos esta niña pequeña que llegó para sorprender a todo el que estaba en el Tribunal Constitucional en ese momento y mereció los más elogiosos comentarios que video alguno de este canal pueda tener. En mi pequeña casa comenzó la patria, allí todos gritaban por las noches, cuando el puño, el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria, la escuela vino después, también la patria estaba allí, avergonzada, humillada, ocultando los rincones más apartados, sus pies descansos. Y la patria me miraba desde mis propias pupilas, desde mis manos vacías, mis manos vacías. Y mi maestra, mi maestra me mostraba, una escuela llena de árboles frutales, una escuela poblada de altas campanas, una escuela linda, una escuela feliz, una escuela feliz, feliz, feliz. Pero yo, yo tenía que regresar en las noches a mi casa, y ahí, ahí estaba la patria, en el pan para dos que nunca daba para los demás, en las pupilas de mi padre, abiertas como dos diablos encendidos, en medio de mis hermanitos. No, señores, no, la patria no solo estaba en los salones, ni en los discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo, yo encontré a mi patria, tirada en mitad de la calle. Yo la vi desgarrarse, por coger un pedazo de carne y otro tanto de pan. Sí, lloré su tragedia, la lloré mil veces, porque teniendo hambre, se comió su libertad, se comió su libertad. No me mientan, no me mientan, no me mientan a mí ahora. Yo vengo en nombre del obrero, en nombre de mi padre y su vicio pagado con la desnudez de sus hijos, en nombre de mi madre y su voz callada, en nombre de mi patria estrujada por manos sin salario. Mi pueblo, mi pueblo quiere su paz, ellos quieren su paz, quiere que sus niños rían, jueguen y salpiquen como las gotas de rocío al alba. En nombre de mi patria, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Gracias. Laila Maciel Taveras. Hace el nombre de esta niña que conmovió hasta el llanto a los miembros del Tribunal Constitucional. Pulsimos ese video en la cosa como es, ha sido de los más vistos y los más comentados. Y todavía la gente como que se le estruba un poquito la garganta cuando la escucha recitar. Espero que Laila, que todo indica que será una gran actriz, llegue lejos, esa jovencita con increíble talento. Y bueno, cuando llegué aquí venía, ustedes recordarán que había denunciado el concurso del Ministerio Público porque estaban preseleccionados. Yo había dado unos nombres. Y bueno, estaba ya aquí ya en el programa cuando se da a conocer los seleccionados. Y recuerdo que comenzaron unos alabarderos y demás. No, Edith nada más cerco a uno, Edith solo dijo un nombre. Entonces tuve que volver sobre los archivos, recuperar los nombres que yo había dicho y decirles de esas personas que estaban ahí, quiénes eran y cómo lo habíamos dicho. Porque habíamos puesto una fotografía. Y dijimos, señores, los que están en este curso, que fueron a ese curso que se hizo en la Escuela Nacional del Ministerio Público con el procurador al centro, esos son. Ahí están, la mayor cuota de fiscales que tendrá este país. Yo no era divina, no era bruja, no le llevaba, no leía carta, ¿cómo lo supe? Bueno, cuando eso ocurre, entonces les presenté el video, que he denominado así como el video del palito porque alguna gente me lo señala porque tenía un palito en la mano. Incluso hubo un televidente que me ofreció regalarme algo como un dispositivo electrónico para que yo pudiera ir marcando cuando se ocurriera otra vez. Teníamos la pantalla gigante, teníamos los nombres venidos de todo el país. Y ese fue uno de los momentos claves de este programa porque estaba muy sujeto a nuestra credibilidad. Habíamos hecho una denuncia que evidentemente tuvo un sustento, se materializó y pudimos demostrar que estábamos diciendo la verdad y nada más que la verdad. No sé si tenemos el video de ese momento, que es el video del palito donde estoy señalando. Lo pueden procurar para que lo compartamos de inmediato. Me dicen si lo tienen, por favor, para compartirlo. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Entonces vamos a ir a la pausa. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.